Hola desarrolladores, en este video veremos como crear una barra de navegación inferior por medio de Jetpack Compose también conocida como Bottom Navigation Bar en inglés al final del video estaremos viendo también como podemos realizar la navegación entre sus diferentes elementos Muy bien, aquí tenemos el proyecto en el que hemos estado trabajando en videos anteriores en esta lista de videos de Jetpack Compose y bueno, tengo un mensaje importante que darles y es que al día de hoy en el que estoy grabando este video Jetpack Compose ya se encuentra en su versión estable entonces podemos actualizar nuestras dependencias o bueno, este será mi caso ya que el primer video que lancé para ustedes ya tiene esta versión de estable entonces no es necesario que ustedes lo hagan pero yo me voy a dirigir aquí al build.gradle y voy a actualizar estas versiones aquí voy a eliminar esto y simplemente la versión actual es 1.0.0 y bueno, le damos en sync now bien, aquí tenemos el proyecto en el que hemos estado trabajando en videos anteriores y aquí tenemos nuestros componentes o clases de la navegación vamos a estructurar un poco mejor estos diferentes archivos que tenemos aquí vamos a crear una nueva carpeta aquí en la ruta de nuestro paquete y esta se va a llamar Navigation y aquí vamos a mover dos archivos que hemos creado este Destinations y Navigation Host lo vamos a seleccionar y arrastrar a esta nueva carpeta y dentro de esta carpeta de presentación vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar Screens y aquí vamos a mover estas dos pantallas que hemos creado les recomiendo que vayan a ver ese video donde explico cómo realizar la navegación ya que no vamos a estar profundizando en este tema simplemente vamos a estar realizando unas modificaciones en estos archivos para adaptarlo a nuestro bottom navigation bar y es lo que haremos vamos a abrir nuestro archivo de Destinations y aquí en el video pasado definimos una ruta que era un ID para cada uno de nuestros componibles para poder realizar la navegación y aquí vamos a estar agregando dos componentes más aquí vamos a agregar uno que se va a llamar Title que es de tipo String y uno más que se va a llamar Icon que va a ser de tipo Image Vector ahorita veremos más detalle que es este nuevo componente o tipo de dato de Image Vector y vamos a estar modificando cada uno de estos objetos ya que nos pide que le pasemos nuevos parámetros de estos que hemos creado el título pues simplemente aquí será pantalla 1 y aquí para el icono anteriormente les expliqué cómo acceder a ellos desde nuestro Drawable pero Jetpack Compose nos provee unos ya en nuestra librería y para poder acceder a ellos por medio de la clase Icons y tenemos dos tipos los Field o los Default pueden utilizar cualquiera yo estaré utilizando los Field y aquí podemos escribir un nombre de nuestro icono el primero va a ser el de Home y para nuestra segunda pantalla voy a estar agregando aquí el título que dirá pantalla 2 y el icono que estaré utilizando será el de Settings y voy a estar creando un tercer objeto una tercera pantalla se va a llamar pantalla 3 que extiende Destinations y su ruta o el ID será pantalla 3 al igual que su título y el icono que estaré utilizando es el de Favoritos bien ya podemos cerrar este archivo y ahora como hemos creado una nueva pantalla en nuestros destinos de igual forma aquí en este carpeta de Screens voy a copiar este de pantalla 2 y lo voy a pegar le cambiaré el nombre de nuestro archivo pantalla 3 y de igual forma le cambiaré el nombre de nuestra función componible este no va a aceptar ningún parámetro simplemente va a ser una función aquí vamos a quitar esto de Destinations y aquí únicamente en nuestro texto irá pantalla 3 bien ya tenemos nuestras pantallas ahora si vamos a poder comenzar a crear nuestro Bottom Navigation Bar para eso vamos a dirigirnos a nuestro MainActivity y aquí en videos anteriores hemos estado trabajando con esta función de Simple Composable ahora vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner MainScreen y bueno para comenzar a crear nuestra barra de navegación en JEPA Compose tenemos una plantilla que se llama Scaffold este es como les comento una plantilla que nos provee diferentes elementos de Material Design como lo son el Navigation Drawer tenemos el Floating Action Button o Fab también tenemos el Top Bar o el Bottom Navigation Bar entre diferentes elementos entonces aquí vamos a estar accediendo a nuestro Bottom Navigation Bar aquí entre paréntesis podemos ver que tenemos acceso a este Bottom Bar y aquí debemos de pasarle una función Lambda y bueno este Bottom Bar es simplemente una plantilla nosotros podemos modificarla a nuestro gusto que es lo que estaremos haciendo voy a crear un nuevo archivo con este elemento de Bottom Navigation Bar aquí dentro de presentaciones voy a crear un nuevo paquete que se va a llamar Components y dentro de este voy a crear este nuevo archivo que se va a llamar Bottom Navigation Bar va a ser de tipo File y aquí vamos a estar creando el diseño de nuestra barra de navegación voy a escribir Comp y vamos a ponerle de igual manera el nombre de Bottom Navigation Bar y aquí a esta función de Bottom Navigation Bar deberemos de pasarle dos parámetros el primero es el NavController que es de tipo NavHostController y el segundo son los Items o componentes que mostraremos en nuestra barra de navegación cada uno de los íconos aquí vamos a llamarlo Items y esta va a ser una lista de nuestra clase Destination y bueno para comenzar a utilizar nuestra Bottom Navigation Bar aquí tenemos un componible ya predefinido que se llama Bottom Navigation es esta de aquí y nos pide que le pasemos ciertos parámetros ahorita los vamos a estar viendo ya que no son necesarios únicamente el que es necesario es el contenido que estaremos mostrando aquí y para eso tenemos un segundo elemento que es el Bottom Navigation Item este Bottom Navigation Item hace referencia a cada uno de los elementos que estaremos mostrando en nuestra barra de navegación pero podemos realizarlo de nosotros de otra manera ya que tenemos acceso a cada uno de estos ítems en una lista entonces por medio de un ForEach podemos ir recorriendo esta lista y mostrándolo en nuestra barra de navegación vamos a hacerlo de esta manera y aquí tenemos acceso a cada una de estas pantallas o cada uno de estos elementos y aquí ahora sí colocaremos nuestro Bottom Navigation Item que nos pide que le pasemos diferentes parámetros que si ha sido seleccionado o no para poder resaltarlo en nuestra barra de navegación y el segundo parámetro es la acción al momento de que lo presionemos aquí en Selected vamos a dejarlo por el momento vacío y de igual forma el On Click aquí vamos a presionar Alt más Enter para que se acomoden nuestros argumentos en diferentes líneas y bueno antes de pasar a utilizar estos argumentos voy a definir aquí unos más sencillos y más comunes en nuestra barra de navegación como es el ícono aquí vamos a definir una función Lambda y aquí vamos a colocar el ícono que estaremos mostrando en cada uno de nuestros elementos por medio de este de Image Vector aquí accederemos a cada uno de nuestros elementos por medio de la palabra Screen que hemos definido aquí y aquí tenemos acceso a los diferentes componentes al ícono a la ruta y al título aquí colocaremos el ícono y en el Content Description vamos a ponerle el título de nuestra barra de navegación por medio Screen .title el siguiente elemento es el de Label o una etiqueta que estaremos mostrando ahí como texto debajo de nuestro ícono este es opcional no es necesario si no queremos que tenga nuestro ícono un texto no lo vamos a colocar pero yo sí lo estaré colocando aquí únicamente creamos un texto vamos a importar nuestra dependencia y aquí accederemos al Screen .title para mostrar el título de nuestro ícono bien después de estos dos argumentos tenemos otro que es el AlwaysShopLabel este también es opcional si nosotros aquí hemos colocado un label este también podemos utilizarlo si no no es necesario que lo agreguemos y aquí este es un objeto de tipo booleano que si está en True o en verdadero nos va a mostrar todos los labels de cada uno de nuestros íconos por el contrario si lo colocamos en False como va a ser en mi caso únicamente va a mostrar el texto de aquel ícono que hemos seleccionado ahorita lo veremos en el ejemplo ya que creamos nuestra aplicación bien aquí tenemos estos dos últimos argumentos y para este Select voy a ocupar crear una nueva función esta función va a ser de tipo privado y se va a llamar CurrentRoute vamos a pasarle como argumento nuestro NavController y esta va a retornar un string el cual puede ser nulo y aquí voy a crear una variable que se va a llamar NavBackStackEntry by NavController y aquí tenemos acceso al CurrentBackStackEntry asState vamos a buscarlo es esta de aquí abajo e importamos la dependencia y este va a retornar nuestro NavBackStackEntry y tenemos acceso a los Destination y a la ruta y bueno aquí me marca un error y es que este es una función componible vamos a ponérselo aquí y bien ya que hemos creado esta nueva función aquí fuera de nuestro BottomNavigation en la parte superior voy a crear una nueva función que se va a llamar CurrentRoute y vamos a llamar esta función de CurrentRoute que nos pide que le pasemos nuestro NavController que lo tenemos aquí bien ahora sí podemos continuar con este argumento de Selected y aquí vamos a llamar este variable de CurrentRoute que si esta es igual a aquí vamos a poner acceder a nuestro ScreenPurr.Route y bueno esta condicional lo que indica que si la ruta actual es igual a la ruta del item que hemos seleccionado lo va a marcar como seleccionado de lo contrario aquellas otras rutas no las va a marcar como seleccionadas y bien finalmente tenemos nuestro OnClick aquí vamos a pasar un espacio y aquí vamos a llamar a nuestro NavController .navigate y aquí nos pide que le pasemos una ruta entonces accedemos nuevamente a nuestro objeto Screen. y tenemos acceso a esta ruta y aquí podemos agregar diferentes configuraciones para cada una de las navegaciones aquí tenemos acceso en nuestra función Lambda a nuestro NavOptionBuilder y aquí vamos a crear una condicional de nuestro PopUpTo y aquí vamos a pasarle nuestro NavController .graph .findStartDestination y el id y aquí vamos a colocar SaveState igual a True esta parte de código de aquí lo que va a permitir es que cada vez que naveguemos a un elemento distinto dentro de nuestra barra de navegación va a eliminar nuestra pila de navegación o nuestro NavStack para que no se vaya creando una pila muy grande y simplemente cuando le presionen el botón hacia atrás nos saque de la aplicación y finalmente vamos a colocar aquí otra opción que es la Launch Single Top y esta la vamos a poner como True y esta opción lo que nos va a permitir es que si el usuario está presionando de forma continua un mismo elemento de nuestra barra de navegación no se va a estar creando una pila de navegación más extensa bien ya tenemos nuestro Bottom Navigation Bar vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro MainActivity y aquí dentro de nuestro Bottom Bar vamos a pasarle este Bottom Navigation Bar que nos pide que le pasemos estos componentes que no los hemos definido aquí si recuerdan anteriormente si nos dirigimos a la parte de Navigation Host tenemos nuestro NavControl vamos a estar eliminándolo de aquí y lo vamos a pasar a nuestro MainScreen vamos a darle Control X pero lo vamos a estar pasando aquí ahora como argumento aquí le vamos a ponerle NavController que es de tipo NavHostController para que sigamos sin tener problemas aquí en nuestro NavigationHost aquí ahora que recuerdo antes de continuar aquí vamos a crear el nuevo componible o la nueva pantalla para nuestra pantalla 3 punto route y esta va a ser muy sencilla únicamente vamos a llamar a nuestro componible de pantalla 3 aquí no es necesario este código lo podemos eliminar y ya podemos cerrar nuestro NavigationHost y aquí vamos a pegar nuestro NavController vamos a pasárselo aquí como parámetro y los items vamos a crear aquí una lista esta lista se va a llamar NavigationItem y va a ser una lista de y aquí vamos a llamar a nuestro pantalla 1 pero el objeto de pantalla 1 de esta clase de Destinations vamos a poner el curso sobre aquí vamos a presionar AlmaCenter para importar esta librería después vamos a llamar a nuestra pantalla 2 y finalmente la pantalla 3 y se lo vamos a pasar aquí como parámetro al NavigationItems finalmente aquí en el Scuffle podemos ver que nos marca un error y es que debemos de colocar aquí unos corchetes para nuestra función Lambda y aquí vamos a pasarle nuestro NavigationHost que nos pide que le pasemos el NavController que lo hemos definido aquí en la parte superior entonces aquí y ahora en lugar de llamar dentro de nuestro SetContent a nuestro NavigationHost vamos a llamar a este nuevo componible en MainScreen y es así de sencillo como hemos creado nuestra barra de navegación vamos a correr nuestra aplicación bien aquí tenemos nuestra barra de navegación con los tres elementos que hemos creado y al presionarlo podemos navegar de forma satisfactoria entre las diferentes pantallas y aquí podemos seguir escribiendo algún texto le damos enviar y nos envía a la pantalla 2 de forma correcta y podemos ver que la parte inferior se sobresalta a este elemento muy bien hasta aquí el tutorial de hoy espero que les haya gustado el video y si encontraron valor en esta información que les he compartido denle like y pueden apoyar al canal dejando un comentario aquí debajo recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales ahí podrán encontrar más contenido sobre el desarrollo móvil nos vemos en un próximo tutorial adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina